os doy la bienvenida a mi canal hoy me voy a hacer con vosotros una rutina de noche os voy a enseñar pues algunos productos nuevos que estoy utilizando lo primero que voy a hacer es aplicarme un tónico yo ya vengo con la cara completamente limpia ya me he hecho la doble limpieza quería deciros que estuve probando estas miniaturas de la marca vanilla y al final de todas ellas la que más me ha gustado o más bien la que mejor le ha sentado a mi piel es la purificante esta de aquí la que es de color como morado un azulito así clarito y fijaros que pensé que iba a ser la nutritiva pero no la que ha funcionado muy bien en mi piel es esta así que bueno pues gracias a estas miniaturas pues yo ya me he decidido por una de ellas ahora me voy a poner el tónico estoy utilizando este de la marca stilic este tónico llega como ingrediente principal el extracto de regaliz a mí me encanta incorporar en mi rutina productos que lleven ingredientes que te ayuden a prevenir las manchas y también bueno que te ayude a combatirlas pero fundamentalmente lo que hacen es prevenirlas yo en este caso este tipo de tónico me lo aplico con un algodón me resulta muchísimo más más cómodo porque si lo hago con las manos me deja una textura un poquito más pegajosa y de esta manera no así que a mí me resulta más fácil eso tenéis que verlo vosotros porque es verdad que hay productos sobre todo aquellos que lleven activos a ha o bha que es mejor utilizarlos con un algodón que aplicarte los directamente con las manos porque bueno de una manera u otra bueno pues te vas así pasando por toda la cara el producto yo también me lo paso por la nariz y luego le doy la vuelta y lo paso por el cuello como podéis ver bueno la piel queda muy fresquita es muy agradable ponérselo y bueno pues ya empiezas a notar me imagino que podéis apreciar lo que la piel empieza a adquirir un tono más luminoso así que bueno pues si tenéis un día que tenéis estáis más cansados o que notáis que la piel la tenéis más cansada bueno pues este tipo de tónicos la verdad la verdad que son perfectos para pues dar un poco de alegría a la piel en segundo lugar me voy a poner la esencia de la marca steenic que ya bueno prácticamente la estoy terminando y bueno cuando me la termine os voy a enseñar cuál voy a empezar a utilizar y bueno la verdad es que esa me apetece muchísimo enseñarosla pero bueno voy a esperar a que se termine un poquito más esta esencia y así bueno empezar la está en cambio sí que me la aplicó con las manos me pongo un poquito en las manos hago un poquito así y luego hago golpecitos me lo voy aplicando también por la cara y por el cuello esta es una esencia maravillosa yo no paro de hablar de ella y de hecho yo ya llevo creo que son dos o tres botes de esta esencia y la verdad es que estoy encantada es una esencia que os la recomiendo muchísimo lleva galactomices y bueno es una maravilla la verdad es que te deja la piel muy bonita me voy acercando un poquito a la cámara para que vayáis viendo un poco cómo va quedando la piel bueno yo después lo que hago es aplicarme lo que es la crema de ojos en este caso bueno me he comprado el serum de la marca l'oreal tenía ganas de probarlo y bueno pues así aprovecho y os enseño las impresiones que he tenido de él bueno viene en este envase lleva por un lado ácido hialurónico y cafeína así que es perfecto bueno pues para descongestionar la zona de la ojera bien en este envase y luego fijaros qué curioso cuesta un poquito sacarlo vale porque tiene este sistema veis como tres bolitas sí que os quiero decir que al aplicarlos no en los ojos en el contorno de ojos estas bolitas tienen que estar bien empapadas en producto vale porque si no no digamos que no pasa vale es fundamental que estén empapadas entonces simplemente lo que hacéis es ir pasando le voy a poner un poquito más de producto así lo vais pasando como haciendo un masaje por lo que es la ojera y la zona esta zona de aquí donde gesticulados y vais haciendo como masaje y ahora mismo ya me voy a poner un poquito porque si se seca no no pasa bien no se desliza bien entonces bueno es mejor que esté empapado vale os vais haciendo pues poco a poco como unos masajes para relajar esta zona está frío así que la verdad es que es muy muy agradable y te ayuda pues para descongestionar esta zona también te ayuda a que le des un poquito de firmeza y ahora veréis cuando ya termine de pasármelo bueno en este caso a mí siempre me da la sensación que cuando me estoy pasando pues un producto estas características si vas haciéndote masaje parece que se marcan muchísimo más las ojeras pero bueno debe ser un poquito de la presión que hacemos y ahora yo con estos dos dedos lo que hago es que lo voy dando golpecitos pequeños golpecitos para que se vaya absorbiendo así luego iréis viendo cuando se vaya absorbiendo que te deja una sensación pegajosa vale pero como a mí me gusta probar productos y probar pues después otros productos esa sensación pegajosa se va si luego te aplicas una crema de ojos vale así que es perfecta bueno os voy a mostrar como lleva ácido hialurónico ya sabéis que el ácido hialurónico tiene en el momento que te lo aplicas podéis ver te deja esta sensación de que notas la piel más jugosa y más rellena realmente es el primer efecto que el ácido hialurónico deja en esta zona de acuerdo a mí ese efecto me gusta muchísimo porque es verdad que bueno ya lo podéis ver que deja esa sensación jugosa también te da la sensación de firmeza en la piel así que me gusta muchísimo y ahora a continuación lo que voy a hacer es aplicarme una crema de ojos estoy aplicando me está de la marca ahc y compagina muy bien vale con el serum de la marca l'oréal ponemos un poquito lo reparto entre los dos dedos y hago lo mismo a toquecitos y me lo voy aplicando por esta zona dando pequeños golpecitos yo el contorno de ojos me gusta dármelo por la zona del hueso de acuerdo y bueno pues también un poquito suelo subirlo a la zona de las ojeras sobre todo por las noches que si ya vienes cansado y bueno pues esta zona también relaja muchísimo es dejando poco a poco que la zona se vaya digamos que la zona que la crema se vaya absorbiendo luego si queréis cuando haya pasado un tiempo y esta zona se haya absorbido un poquito más si queréis también os podéis aplicar unos parches para los ojos vale yo también lo hago a mí me encanta y bueno es una forma también de relajar de relajaros vosotros y también de relajar esta zona no así que también os lo recomiendo si os gusta cuidaros la zona del contorno de ojos bueno a continuación lo que voy a hacer es que me voy a poner este serum de la marca cost de baja que es de péptidos bueno tienen cantidad de péptidos también tiene niacinamida y bueno que os voy a decir de los péptidos creo que es un ingrediente maravilloso que ayuda a dar luminosidad a la piel te ayuda también a mantener la piel hidratada a dar firmeza es un ingrediente que si realmente no sabéis por cuál empezar pues elegir los péptidos porque podéis utilizarlos tanto de día como de noche yo me voy a poner de esta manera para que así podáis ver tiene una textura un poquito concentrada un poquito más para que veáis cómo va cayendo la textura es concentrada pero luego se va absorbiendo en la piel bueno como podéis ir comprobando es que ya se puede ver que la piel está jugosa está hidratada luminosa bueno la verdad es que se te nota no se nota inmediatamente ese cambio en la piel piel la tienes como podéis comprobar que deja la piel muy hidratada y la verdad con esa sensación jugosa que a mí me encanta ahora dejo que se absorba un poquito y a continuación lo que voy a hacer es que me voy a aplicar una crema que la he dejado aquí que no la encontraba que es esta de la marca más clinic y que lleva melatonina lleva un 5% de melatonina esta crema bueno ya he hecho un vídeo y de hecho la estuve utilizando el año pasado y me encantó yo muchas veces cuando me gusta muchísimo un producto yo lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a comprar porque creo que si el producto es bueno pues es importante seguir con él me pongo un poquito y así pues me ayuda esta crema a sellar todo lo que me había aplicado antes en la piel la melatonina es un ingrediente maravilloso también para utilizar por las noches y esta crema os la recomiendo es maravillosa es una crema buenísima y además empiezas a notar te das cuenta que es buenísima nada más empezar a utilizarla es cremosa y se absorbe muy bien muy bien en la piel bueno yo ahora mismo ya me nota la piel muy suave muy hidratada muy jugosa me encanta y ahora como os he dicho es tarde ahora ya son las 9 23 casi 24 pues bueno ahora ya no me aplica absolutamente nada más y dejo que todos estos ingredientes y todos estos activos trabajen por la noche bueno pues espero que el vídeo os haya gustado yo os espero la próxima semana con otro vídeo y nada disfrutar y pasar una semana estupenda adiós y 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